Cierra de historias con Alberto Garín Cuando en 1527 las tropas imperiales saquearon Roma, uno de los artistas más notables del Renacimiento no se encontraba en la ciudad eterna, Miguel Ángel, quien en ese momento trabajaba en Florencia. Miguel Ángel años después decidió instalarse definitivamente en Roma, a partir de 1534, cuando fue nombrado Papa Paulo III Farnesio. Y por las siguientes tres décadas, el insigne Miguel Ángel vivió, trabajó y creó en Roma, produciendo nuevas obras de arte claramente vinculadas con esas formas del lenguaje clásico que hemos conocido en los manuales como Alto Renacimiento. Es decir, el saqueo de Roma no solo no acabó con ese Renacimiento, sino que su más ilustre representante, Miguel Ángel, siguió produciendo por tres décadas. Con todo, hay algunos matices. Obviamente el artista evolucionó en su forma de trabajar y, sobre todo, quiso crear no solamente manteniendo esas formas del Renacimiento, sino aspirando a ser el referente de todos los estilos que llegaran en los siglos posteriores. El 6 de mayo de 1527, las tropas imperiales de Carlos V entraron violentamente en Roma, saqueando la ciudad durante semanas. El Papa, Clemente VII Vedici, tuvo que refugiarse en el castillo de Sant'Angelo, donde hubo de permanecer varios meses. Clemente VII, además de ser el sumo pontífice, era señor de Florencia y, cuando los florentinos supieron que el Papa estaba prisionero del ejército imperial, aprovecharon para sulevarse y reimponer la república. Los Vedici, que habían gobernado Florencia desde 1434, ya habían sido expulsados de la ciudad entre 1494 y 1512, reinstalándose el sistema republicano con la llamada Segunda República. Esa Segunda República se inició con el gobierno teocrático de Saborarola, hasta su deposición y ejecución en 1498. La república cayó entonces en manos de la oligarquía urbana, que terminó por colocar como principal dirigente de la ciudad a Piero Soderini. Fue entonces cuando Leonardo da Vinci y Miguel Ángel fueron contratados para pintar sendos cuadros de batallas para la Sala de los 500, la sede del poder florentino. Dedicamos una sierra de historias al respecto. Pero en 1512 las tropas españolas, en ese momento aliadas con los papas, atacaron Florencia. Los republicanos se rindieron y los Medici recuperaron el poder a través de Giovanni de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico, y que había de convertirse en el Papa León X un año después, en 1513. Como decíamos antes, en 1527, Clemente VII, primo del ya fallecido León X, además de ser Papa en Roma, era el señor de Florencia. Pero con las tropas imperiales saqueando la ciudad, los florentinos aprovecharon para reimplantar la república, la Tercera República. Tras la paz de Barcelona de 1529, en donde Carlos V había logrado restablecer sus buenas relaciones con el papado, las tropas imperiales se dirigieron contra la república florentina, en donde el mismísimo Miguel Ángel estaba a cargo de las fortificaciones de la ciudad. En mayo de 1527, cuando el saqueo de Roma, Miguel Ángel se encontraba en Florencia, trabajando en la capilla funeraria de los Medici, la conocida como sacristía nueva de la iglesia de San Lorenzo. Pero que los Medici fueran sus clientes, no impidió que Miguel Ángel abrazase de inmediato la causa republicana, hasta convertirse, como decimos, en el responsable de la fortificación de la ciudad. Esta actitud voluble de Miguel Ángel no ha de sorprendernos. Aunque nacido en Caprese en 1475, muy pronto se trasladó a Florencia, donde siendo niño, entró como aprendiz en el taller de Doménico Guirlandallo. Pero para 1488, Miguel Ángel ya había abandonado a su maestro y formaba parte del grupo de jóvenes artistas protegidos por Lorenzo el Magnífico, por entonces señor de Florencia, en la llamada Academia Neoplatónica del Jardín de San Marcos. Sin embargo, cuando en 1494 Sabonarola se hizo con el poder en Florencia, Miguel Ángel quedó inicialmente obnubilado por los sermones del monje dominico, renegó temporalmente de su neoplatonismo y le dio la espalda a sus protectores Medici, que como decíamos antes, terminaron por ser expulsados de Florencia. Pero la querencia por Sabonarola tampoco le duró mucho a Miguel Ángel, quien, tras dar varios tumbos por diferentes ciudades italianas, llegó a Roma en 1496, donde permaneció hasta 1501. En Roma entró al servicio de varios miembros de la Curia Cardenalicia. Fue entonces cuando esculpió la piedad del Vaticano. Sin embargo, no quiso permanecer mucho más tiempo en la ciudad eterna, donde había logrado enemistarse con algunos de sus clientes, como el Cardenal Riario, su primer protector en Roma, y regresó a Florencia, donde ya se había producido la caída de Sabonarola y se imponía la república oligárquica que terminaría por gobernar Soderini, para quien Miguel Ángel esculpió el David y lanzó el proyecto de la Batalla de Caxina, que mencionábamos antes en su enfrentamiento artístico contra Leonardo. Tampoco terminó de rematar Miguel Ángel todos los proyectos que le requirieron en Florencia, puesto que regresó a Roma en 1505 para entrar al servicio del papa Julio II, quien encargó su tumba monumental, además de la nueva decoración de las bóvedas de la Capilla Sixtina. Las relaciones entre Julio II y Miguel Ángel también fueron bastante tormentosas, pero lograron que los trabajos salieran adelante, aunque muy despacio, hasta la muerte del propio papa en 1513. Es entonces cuando León X, Medici, fue elegido papa. Pese a que Miguel Ángel había dado la espalda a los Medici en su juventud, León X perdonó al artista y le contrató para una serie de ambiciosos proyectos en Florencia. En esencia, la fachada de la iglesia de San Lorenzo y esa capilla funeraria medicea que mencionábamos antes, conocida como la Sacristía Nueva. Muerto León X, le sucedió Clemente VII, y cuando éste fue sitiado por los imperiales en el castillo de Sant'Angelo, Miguel Ángel, como hemos visto, volvió a cambiar de bando y se pasó con los republicanos florentinos, que en 1527 volvieron a expulsar a los Medici de Florencia. Sin embargo, tampoco su fidelidad republicana le duró mucho, pues cuando la ciudad estaba a punto de caer en manos de las tropas imperiales en 1530, Miguel Ángel logró huir a Venecia. Las malas lenguas dicen que comparte del dinero que tenía que haberse gastado en las fortificaciones. El exilio veneciano no duró mucho. Florencia había sido recuperada por los Medici, el papa Clemente VII dejó a cargo de la ciudad a su supuesto sobrino Alejandro, que probablemente era hijo del propio papa y quien había de convertirse en el primer duque de Florencia. Y arregló seguido, Clemente VII perdonó a Miguel Ángel por sus veleidades republicanas y le encargó que siguiera con sus trabajos en la iglesia de San Lorenzo y más concretamente en la Biblioteca Laurenciana, un proyecto iniciado en 1524 y que en estos comienzos de los 1530 fue relanzado. Pero Miguel Ángel no se entendió con el nuevo duque Alejandro y cuando Clemente VII le sugirió la posibilidad al artista de trasladarse a Roma para pintar la cabecera de la Sistina, el juicio final, Miguel Ángel aceptó de inmediato. Se marchó de Florencia para no volver y llegó a una Roma donde Clemente VII acababa de fallecer en septiembre de 1534, siendo sucedido por un nuevo papa, Paulo III Farnesio, un hombre educado en su juventud en la corte de Lorenzo el Magnífico, como el propio Miguel Ángel, y que quiso seguir trabajando con el artista toscano. A partir de ahí, Miguel Ángel aún trabajó 30 años más, hasta su fallecimiento en 1564, ya sin salir de Roma, y llevando a cabo algunas de sus obras más sobresalientes, desde esos frescos del juicio final que acabamos de mencionar, a la reforma de la plaza del Capitolio, el remate de la tumba de Julio II, o, muy especialmente, la dirección de las obras de San Pedro del Vaticano. Llegados aquí, hemos de preguntarnos hasta qué punto estas más de tres décadas de trabajo de Miguel Ángel, posteriores al saqueo de Roma, supusieron un cambio en su forma de hacer arte. Hay una corriente historiográfica que marca ese saqueo de Roma como el fin del Renacimiento, destruido por la soldadesca imperial. Los artistas más notables tuvieron que huir de la ciudad eterna, y las grandes obras se paralizaron. Pero acabamos de ver en el rápido repaso a la vida de Miguel Ángel, como, en su caso en concreto, él no solo no estaba en Roma, sino que vivía en Florencia, y que además consideró que ese asalto a la ciudad de los papas iba a permitir revivir el movimiento republicano florentino. Lejos de considerar un desastre de saqueo, que sin duda fue brutal, lo vio como una oportunidad política. Aún más, cuando Miguel Ángel dejó definitivamente Florencia por Roma en 1534, los grandes proyectos artísticos, comenzando por San Pedro del Vaticano, ya se habían recuperado de los estragos del saqueo. Dado que en gran medida será el propio Miguel Ángel quien dirige sus trabajos, las formas renacentistas que había venido desarrollando desde su juventud siguieron adelante. Ya vimos en el programa dedicado al saqueo de Roma como una de las consecuencias inesperadas de este evento fue que el arte de los papas, el renacimiento romano, se expandió por la cristianidad occidental, por los reinos de los Habsburgo y los Valois. Pero es que gracias a la longevidad de Miguel Ángel, ese renacimiento siguió floreando en Roma casi cuatro décadas más después del saqueo. Con matices, porque hemos de entender que Miguel Ángel fue un artista en constante evolución. El punto de partida de su trabajo fue aquella academia neoplatónica que conoció en su adolescencia en Florencia, que le hizo obsesionarse con la búsqueda de la belleza perfecta, como algo por encima de la realidad. De ahí esa forma de crear las figuras de sus obras de juventud, desde la piedad vaticana al David o las bóvedas de la Sixtina, con unas proporciones que iban más allá de la realidad de su tiempo. Esa línea de trabajo la mantendrá en el gigantesco fresco del juicio final, donde por un lado llevará a su zenith su modelo de belleza perfecta, al tiempo que realizó el estudio más sistemático del cuerpo humano, mostrando cómo se sitúa cada uno de los músculos en las posturas más complejas que uno puede imaginar. Retengamos este dato. Para los artistas de las siguientes generaciones, por siglos, Miguel Ángel fue el maestro del cuerpo humano. No por su concepto de belleza, que solo fue imitada por unos pocos epígonos de la segunda mitad del siglo XVI, sino por ese análisis tan minucioso de la figura humana que sirvió para que cientos de artistas aprendieran a dibujar el cuerpo desnudo solo estudiando a Miguel Ángel. Vimos, por ejemplo, el caso de Velázquez en el siglo XVII, en la Sierra de Historias que dedicamos a los desnudos velazqueños. En esta obsesión por seguir creando la figura humana de perfecta belleza, hemos de ser cuidadosos con las últimas obras de Miguel Ángel. En la piedad florentina o piedad bandini, comenzada hacia 1550, Miguel Ángel creó una obra dramática, alejada de la serenidad de la piedad vaticana. Poner el acento en la muerte más que en la consolación de la resurrección es el resultado de que Miguel Ángel por entonces ya tenía 76 años y sabía que su propia muerte estaba cercana, aunque aún viviría casi 14 años más. Pero ese cambio de actitud frente al tema de la piedad no le impidió seguir apostando por unas proporciones inesperadas y, sobre todo, por demostrar un conocimiento exquisito del cuerpo humano, como demuestra esa forma retorcida de colocar los brazos y las piernas de Cristo. Miguel Ángel no quedó satisfecho con esta obra porque comenzó a destruirla. Al final, la pieza fue salvada y rematada de forma más o menos adecuada por Tiberio Calcañi, discípulo de Miguel Ángel. De modo que hemos de ser cuidadosos con ciertos desajustes de la obra, comenzando por la desproporción de la magdalena, que no son ninguna intención vanguardista de Miguel Ángel, sino fruto de esa etapa final de la escultura cuando ya había sido rechazada por el maestro. Una situación similar ocurre con la última escultura que trabajó Miguel Ángel, la piedad rondanini. Comenzada hacia 1552, aún trabajaba en ella el maestro poco antes de morir, en 1564. De modo que su apariencia abstracta, con los rostros de la Virgen y Cristo solo esbozados, no fueron intencionados. Sencillamente, nunca se terminaron. Esa aparente abstracción choca con el realismo de las rodillas de Cristo, una de las pocas partes de la escultura que se puede considerar como concluida. Por tanto, desde el punto de vista de la figura humana, más allá de que Miguel Ángel cambiara su óptica a la hora de abordar el tema, de una postura más serena a una más dramática, la manera de resolverlas siguió aquella obsesión platónica que traía desde su juventud de cuerpos en principio perfectos, pero alejados de realidad. ¿Por qué la verdadera novedad creativa de este Miguel Ángel maduro? Se dio en la arquitectura. Hemos visto antes como el Papa León X perdonó a Miguel Ángel que hubiera dado la espalda a los Medici durante el gobierno de Sabonarola y le involucró en el proyecto de la Iglesia Medicea por Antonomasia, San Lorenzo de Florencia. Lo primero que Miguel Ángel hizo fue el diseño de la inacabada fachada de la iglesia, un proyecto lanzado para 1516 y que no llegó a realizarse, pero que marcó la entrada definitiva de Miguel Ángel en la arquitectura, una actividad que cada vez absorbió más tiempo en su vida. Recordemos que la vuelta a la arquitectura de clara raíz clásica se había dado un siglo atrás en la propia Florencia cuando en 1419 Brunelleschi proyectó el Hospital de los Inocentes. En ese momento Brunelleschi lo que propuso fue retomar todo el lenguaje arquitectónico clásico, unas determinadas proporciones y órdenes, el uso notable de las columnas, los arcos de medio punto, los frontones, buscando a partir de ese alfabeto ya conocido plantear nuevas soluciones. Esa idea de recrear el mundo clásico sin necesidad de imitarlo tal cual sufrió un parón cuando León Bautista Alberti, partiendo del Tratado de Vitruvio, quiso establecer unas normas fijas de qué era la arquitectura clásica que estableció en su tratado de rea edificatoria. Hicimos una sierra de historias al respecto. Pero el abordaje de Alberti no fue el más seguido. Cuando Bramante comenzó a trabajar a finales del siglo XV y sobre todo cuando llegó a Roma a comienzos del XVI para involucrarse en la construcción del nuevo Vaticano, Bramante, decimos, prefirió seguir el sistema Brunelleschi, aprender directamente de la arquitectura del imperio romano, pero adaptar ese lenguaje a las necesidades, en este caso de la Italia de los papas. Lo curioso es que tanto Sibirunelleschi como Bramante inventaron nuevas soluciones arquitectónicas, como el Pórtico de los Inocentes o el Templete de San Pietro y Montorio, eran reconocibles dentro del mundo clásico. Un romano de los tiempos del imperio habría entendido lo que veía. Pero Miguel Ángel quiso ir más lejos. La cuestión era que, si bien podía hablar de una belleza perfecta en cuanto al cuerpo humano, ese ideal platónico en arquitectura, ese modelo de perfección, resultaba más difícil de concretar. Por supuesto, se podía concebir el espacio perfecto, y ahí es donde Miguel Ángel se empecinó en que San Pedro del Vaticano, con su planta central, es decir, con todo el edificio girando en torno a un centro protagonista enmarcado en un cuadrado, era el modelo neoplatónico por antonomasia. Sin embargo, no solo se podía llenar el mundo de espacios centrales, sino que además ese espacio había de tener una envolvente. Por supuesto, la mejor forma de cerrar un espacio central es cubriéndolo con una cúpula. Ahora, ¿cómo habrían de ser las fachadas y los muros interiores? ¿Qué ocurre si en vez de un edificio, un espacio cerrado, había que abordar un espacio urbano? O como en el caso de San Lorenzo, que se trataba, exclusivamente, de realizar la fachada de una iglesia preexistente que estaba bien ajustada a la liturgia romana, con un espacio longitudinal que no central. Ahí es donde Miguel Ángel se lanzó al juego de inventarse una supuesta arquitectura neoplatónica, con composiciones que combinaban formas geométricas perfectas, círculos, cuadrados, trapecios regulares, triángulos equilibrados, pero con acabados muy escultóricos, donde, por ejemplo, las fachadas que tendían a ser planas, habían de adquirir resalte, un volumen. En realidad, Miguel Ángel se empecinó en seguir su modelo neoplatónico cuando lo que realmente hizo fue crear colosares esculturas en donde el alfabeto clásico quedó totalmente distorsionado. Un ejemplo rápido para entenderlo. En la Antigua Grecia, los frontones eran los astiales triangulares sobre los que se apoyaban los tejados a dos aguas con una determinada altura para asegurar la evacuación de la lluvia sobre esos tejados. Los romanos asumieron esos frontones y los convirtieron en los remates de cualquier abertura, de un edificio, una puerta, una hornacina, creando incluso ya los frontones escarzanos, cuyo remate, en vez de ser triangular, era curvado. Estas novedades podemos verlas en el Panteón de Adriano y ya fueron empleadas por los arquitectos renacentistas anteriores a Miguel Ángel. Pero el maestro decidió ir más lejos. En principio, un frontón, tal como hemos visto en su origen, protegía de la lluvia. No era necesario que tuviera una base bien cerrada. Esta podía desaparecer. Y así lo hizo Miguel Ángel en la Sacristía Nueva de San Lorenzo, donde algunos frontones escarzanos tenían la base quebrada. Esa idea de ir modificando los frontones la llevó a su paroxismo Miguel Ángel en la Porta Pía de Roma, diseñada a partir de 1561. Allí tenemos un frontón triangular clásico en la fachada exterior. Y luego en el interior, frontones triangulares y escarzanos con la base quebrada. Frontones escarzanos con la coronación quebrada, con lo que perderían su teórica función de evacuar la lluvia. Y hasta un frontón triangular que contiene en su tímpano un frontón escarzano quebrado, rompiendo toda la lógica de ese elemento constructivo. Este ejercicio que hemos hecho con los frontones, podríamos hacerlo con otros elementos. Pensemos, por ejemplo, en las columnas, que fueron concebidas como soportes verticales que podían reemplazar un muro o reforzar este para sostener la cubierta. Pues en el vestíbulo de la biblioteca laurenciana, Miguel Ángel agujereó la pared y luego le metió una serie de columnas para soportar la cubierta. De esta manera, dada la estrechez del espacio, pudo poner el orden clásico asociado a esa columna, pero cayendo en el absurdo de horadar el muro para meter la columna. En todos estos juegos formales, ¿dónde está el platonismo y la búsqueda del espacio perfecto? Romper la parte superior de un frontón es lo más imperfecto que podemos imaginar. Agujerar un muro para poner una columna rozó lo absurdo. Aquí estamos ante ese Miguel Ángel contradictorio que veíamos antes en sus vicisitudes políticas, cambiando de bando una y otra vez, pero ahora trasladado al terreno del arte. Porque si en política abogó siempre, en principio por la República Democrática, se hizo perdonar una y otra vez por los oligarcas Medici o por los autoritarios papas. En el arte, algo similar. Pudo defender la supuesta planta platónica de San Pedro del Vaticano de Bramante, alterada por Rafael y Antonio de Asangano el joven, pero a continuación diseñó obras de arquitectura donde la perfección platónica quedó completamente olvidada. A la larga, Miguel Ángel hizo en arquitectura lo mismo que ya había hecho en pintura o escultura. Se esforzó por hacer la figura humana perfecta, posiblemente consciente de que no serían muchos los que siguieran su ideal, pero al mismo tiempo hizo un estudio tan amplio del cuerpo humano que ningún artista de los siglos siguientes podría representar un cuerpo desnudo sin acudir al ministro Miguel Ángel para saber cómo había de hacerse. En arquitectura hizo algo parecido. Podía lucubrar sobre el espacio central como modelo de construcción platónica, algo que se podría seguir o no, pero al mismo tiempo Miguel Ángel tomó los elementos de la arquitectura clásica e hizo todas las contorsiones posibles con ellos, buscando que las siguientes generaciones de arquitectos por siglos, cada vez que diseñaran algo diferente, extravagante, rompedor, inevitablemente no fuera más que una copia de lo que ya Miguel Ángel había hecho antes. Pensemos en la llamada arquitectura barroca y todas las extravagancias que los historiadores consideran que hay en ese estilo. Será muy difícil enumerar una de esas extravagancias y que Miguel Ángel no la hubiera realizado ya en alguno de sus proyectos. Curiosa contradicción. Miguel Ángel no logró que su modelo de arte perfecto fuera imitado, pero eso no evitó que sus soluciones artísticas más excéntricas fueran copiadas durante siglos. El maestro fue consciente de ello. Es más, posiblemente generó a propósito toda esa riqueza de variaciones del arte clásico. Esto es lo que nos permite entender que fuera el primer artista que dispuso no de una biografía, sino de dos, sobre su persona, escritas mientras él aún estaba vivo. Miguel Ángel se esforzó porque esos biógrafos que le eran cercanos, Vasari con Sus vidas de los más excelentes artistas, publicada por primera vez en 1550, y Ascanio Condivi con la Vita de Michelangelo Buenarotti, aparecida en 1553, en esas biografías se reflejase qué quiso hacer Miguel Ángel, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Ojo, esto no supuso un salto en la forma de valorar los artistas. El reconocimiento social de muchos artistas ya se había dado a lo largo de la historia. Incluso en el periodo medieval, cuando se suele considerar que los artistas se veían como meros artesanos sin prestigio, sabemos que no es cierto. Hubo artistas medievales famosos en vida, con todo tipo de recompensas sociales y materiales. Hicimos una sierra de historias al respecto. El cambio con las biografías de Miguel Ángel no fue ese reconocimiento social que, insistimos, siempre existió para los artistas más famosos, sino que era el propio artista Miguel Ángel quien utilizó la biografía como una herramienta para reforzar su idea de inmortalidad. El maestro consideró que había realizado una serie de obras excepcionales que habían de ser imitadas por la eternidad y quiso dejar muy clara su autoría y su motivación para hacer esos trabajos. Por supuesto, Miguel Ángel contó con la ventaja de que, para mediados del siglo XVI, la imprenta era una máquina común para la reproducción de libros. De haber querido hacer ese mismo ejercicio de egolatría tres siglos atrás a partir de documentos manuscritos, le habría resultado más dificultoso. En definitiva, durante la segunda mitad de su vida, entre 1527 y 1564, con lo que es lo mismo, desde que ya tenía 53 años hasta que murió con 89, Miguel Ángel optó por dos ideas clave. Defender en la medida de lo posible su idealio platónico, que había de desaparecer poco después de que él mismo muriera, y sobre todo, crear todo un catálogo de formas salidas del lenguaje clásico que los artistas del futuro habían de emplear. Porque Miguel Ángel sí supo entender que, tras el saqueo de Roma, ese arte clásico surgido en Florencia, el Renacimiento, estaba llamado a imponerse por toda la cristiandad occidental. Por supuesto, los nuevos artistas que tuvieran que bregar con ese lenguaje clásico habrían de partir de los referentes del 480 y el Alto Renacimiento. Les tocaría estudiar los trabajos de Brunelleschi y Bramante, de Manteña o Rafael, de Donatello o Berroquio, de Leonardo. Es más, en paralelo con el viejo Miguel Ángel, hubo una serie de artistas empecinados en categorizar esos fundamentos del Renacimiento a través de tratados, gentes como Serlio, Villola o Palladio. Pero una vez que se hubieran entendido las bases del Renacimiento, creadas por esa larga lista de maestros renacentistas, llegaría el momento de producir nuevas soluciones. Ahí es donde Miguel Ángel quiso situarse. Él podría ser otro de los referentes del Renacimiento para crear nuevas formas estéticas, como esas categorías establecidas por los historiadores del arte, del manierismo, el barroco. Solo que Miguel Ángel quiso ir más lejos. Quiso formar parte de todos esos movimientos que la vanguardia artística pudiera producir. De ahí, la dificultad para ajustar a Miguel Ángel las tipologías estilísticas. No solo es que tuviera un estilo personal, es que además quiso estar en las obras de todos aquellos que vinieran después de él. Sí, Miguel Ángel comprendió que el Renacimiento de los Papas no murió tras el saqueo de Roma, sino que iba a conquistar el resto de la cristiandad y decidió contribuir con un repertorio de soluciones para un arte de raíz clásica que no solo iba a triunfar por doquier, sino que habría inevitablemente de evolucionar. En este sentido, una última observación. Buena parte de la obra arquitectónica de Miguel Ángel fue concluida tras la muerte del maestro, con lo que esa obsesión por perdurar en los artistas del futuro la logró a poco de morir, al garantizar que los que siguieron sus trabajos lo hicieron a partir de los diseños que él dejó. Será interesante repasar estos proyectos, pero eso ya es tema para otra Sierra de Historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. Gracias por ver el video.